Empecé desde cero en Estados Unidos y lo voy a volver a hacer. Hey, ¿qué pasa mis hermanos? Buenos días, tardes o noches. De cualquier parte del mundo que me estás viendo, quiero darte la bienvenida a este pequeño video de YouTube. Mi hermano, tienes que empezar. Y si no tienes nada, está bien. Vas a construir tu personaje, como un personaje en un videojuego. Yo sé que has jugado Play o en la computadora, algún videojuego, le pones a tu personaje armas, mujeres, armaduras, dinero. Y pues te sientes el maldito amo en ese personaje. Pues vamos a hacer lo mismo, pero en la vida real. Así es, donde es más cagado, es más complicado, especialmente aquí en Estados Unidos. Nueva York, ciudad de oportunidades y ciudad de sueños. Si lo sabes, juzgar. Y hermano, pues, este proyecto es para ayudarte a mejorar. Mira, voy a empezar desde cero, como lo he hecho hace mucho tiempo. No tenía absolutamente nada, no tenía dinero, ni tampoco tenía un techo donde dormir. Te cuento que una vez dormí en el tren, toda la noche. Va y viene el tren, pensando en qué carajos voy a hacer. Donde voy a ir y qué voy a hacer. No tenía nada, absolutamente nada. Simplemente había tenido problemas con una familia que había vivido en otro estado. Y yo me había venido a Nueva York para ver que si me iba bien, ¿no? Y pues, me vine con mi mochila y mi guitarra. Porque antes me encantaba la música, tocar guitarra y cantar. Me gustaba. Y vine prácticamente solo con eso. Una guitarra y una mochila llena de sueños. Y pedía trabajo, no me lo daban porque decían, no, que estaba muy chamaquito. Y seguía buscando, seguía dándole. Y se me ocurrió la gran idea de cantar en los trenes. Cantar en los trenes, sacar dinero que fue en los trenes. Y con ese dinero podía comer, podía pagar algunas cosas. Pero aún así, tenía que cantar todo el tiempo para sacar dónde quedarme, dónde vivir. Bueno, dónde pasar la noche prácticamente. Y pues, un motel fue lo que me alcanzó. Me acuerdo una vez una tarde, estaba cantando y pues me alcanzó para un motel. Es horrible, bro. Es bien feo. Vas a un motel, pues ahí quieres acostarte a dormir en esa cama que ni siquiera me la usé, bro. Dormí en el suelo. Escucha los sonidos que la gente está ahí cogiendo y no, esa mierda es feo. Es horrible. No, no me gustaría que ninguno de mis hermanos latinos pase por esa experiencia fea por la que yo pasé. Y pues, mi hermano, para eso estamos aquí, para ayudarte. Dejarte ver mi experiencia, las oportunidades que estoy buscando. Sé que tal vez no sea el mejor explicado en cámaras, pero esto se tiene que abrir, que expandir y que tú lo conozcas. Hay oportunidades en Estados Unidos, en New York, solo tienes que buscarlas. Y tienes que empezar por lo primero, que es buscando un trabajo. Sí, puede ser lo que sea, hermano. Yo he hecho de todo. He hecho la platos, he hecho mesero, bartender, busboy. He trabajado en construcción, he trabajado vendiendo aguas en los parques, he trabajado en muchas cosas. No me acuerdo, bro, que han sido una infinidad de cosas. Vendiendo helados, vendiendo fruta, vendiendo sándwiches, bro. Yo me metí a las universidades, yo ni siquiera era un estudiante. Me metí a las universidades con la mochila llena de sándwiches, de sándwiches y de sándwiches. Y también de jugos, aguas, metía todo en la mochila grande. Y empezaba a vender, empezaba a vender, empezaba a darle. Y los profesores como que me veían, me decían, usted, ¿quién es? Yo decía, oh, yo estudié aquí. Tengo librería ahorita. Iba a la librería, hacía amigos, conversaba y decía, oh, mira, estoy viendo este producto que trata sobre un proyecto. Que estoy haciendo como gastronomía, estudiando gastronomía y vendiéndole a estudiantes. Es una maldita mentira, pero era para sobrevivir, para vender. Y la gente, sí, compraba y compraba y compraba. Y lo hacía en diferentes universidades. Era como un narco de los sándwiches. Lo hacía en diferentes universidades porque si iba la misma, pues me iban a agarrar, hermano. Eso lo hice por dos meses. Pasé vendiendo sándwiches. Y sí, sí, sacaba, hermano. Sacaba el dinero. Y finalmente, pues, pude pagarme un cuarto que no son nada económicos en esta parte del mundo. Especialmente en New York. No son nada baratos esas mierdas. Muy caros. Y, pues, empecé haciendo eso, dándole. Y todo ese proyecto no tenía la idea de grabarlo, de vivirlo, para que otra gente se siente identificada. Tal vez si tú estás en este país y estás empezando desde cero, desde la nada, recién estás acá, pues, este proyecto tal vez te puede interesar. Con lo que quiero llegar es que mejorarte desde cero. No es imposible. Se puede. Pero para eso necesitas tener mucho enfoque. La hambre. Y, sobre todo, dejar de ser tímido. Que siempre lo digo. Habla con la gente. Nunca sabe las experiencias que te puedes encontrar. Dejar de ser tímido, hermano. Yo sé, yo sé que quieres alcanzar las cosas rápido. Pero lo bueno nunca llega demasiado rápido. Jamás. Mi hermano, ponle foco a lo que quieres. Especialmente si estás aquí, si tienes la oportunidad de estar en este país, ponle foco a lo que quieres. Yo sé que esas mujeres están buenas. Que la ropa está bien chida y la quieres comprar. Que los zapatos están muy lindos y te los quieres comprar. Todo es marketing para que te lo metan y te lo compres, hermano. Métete eso en la cabeza, ponle. Si no tienes la comodidad o el dinero suficiente para gastarlo, no lo hagas. Enfócate, hermano. Y para eso estamos acá. Para que... Yo sé que algunos van a decir. Este chamaquito que no tiene nada de experiencia. ¿Qué voy a aprender de él? Por esa misma razón, pues, lo voy a documentar todo. Todo, todo, todo. Estar en buena forma física, ponerme fuerte, ponerme definido. Estar con el mejor físico posible. Número dos. Trabajar en todos los trabajos que sean necesarios. Y número tres. Pues, tener el carisma y saber hablar con la gente. Que eso lo hago con las chicas. Practicar y practicar con las chicas. Porque en un libro lo leí. Bueno, no un libro o un artículo. No recuerdo. Pero, si tú hablas con las personas atractivas, chicas hermosas. Todo el tiempo, pues, esos nervios de hablar con la gente se te va a ir de una, hermano. De una. Si sabes cantar, pues, atrévete a cantar delante de mucha gente. Vence tus miedos a los nervios. O si te da miedo vender algo. Mi hermano, puedes vender. Yo lo he hecho así, hermano. Vendido comida en los parques. Agua en los parques. De todo. Y, pues, todo esto, este trabajo, este proyecto. Va a ser documentado para poderte ayudar a ti, hermano. En todos los sentidos. Para dejarte saber que sí se puede. Se puede hacer. Pero si tienes el hambre y el enfoque y, sobre todo, un sueño. Porque, mi hermano, te voy a ser sincero. No quiero venderte nada aún. Porque yo sé que todas las personas están haciendo como que videos para después vender cursos y todo eso. No. No quiero vender nada aún. Pero te voy a ser bien claro y bien transparente. Quiero crear mi marca. Pero, para crear mi marca, primero tengo que crear la historia. ¿De dónde viene esa marca? ¿Qué quiero dar a conocer con esa marca? Y aquí está, pues, todo documentado. Y todo lo que se viene a continuación es para ayudarte y dejarte saber que no estás solo. Me llamo Oscar. Por el hecho que tú ya seas hombre, pues, eres mi hermano y eres bienvenido en este canal. Mi hermano, yo me despido sin mandarte la buena vibra. Y dejarte saber que la esperanza es lo último que se pierde. No te drogues. Ve al gimnasio. Y, sobre todo, no olvides la proteína. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.